Sexta carrera, se da partida con la velocidad de Calemón en Flash de TV Cable y al centro, Mara sale a tomar la punta, sustantivo a medio cuerpo, un cuerpo Dana por fuera, primera dama enseguida Restolín, en los últimos lugares Peckerman y Klik Klik vienen girando la primera curva con Mara adelante con dos cuerpos de ventaja Dana aparece en el segundo puesto, tercero sustantivo a tres cuerpos y medio enseguida Restolín, a cinco largos por dentro, a siete primera dama Peckerman corre a diez en el último lugar, Klik Klik a más de quince cuerpos faltan para la meta, mil cien metros, Mara adelante, a dos Dana, a dos y medio sustantivo enseguida Restolín, a cinco cuerpos y medio, enseguida primera dama, a ocho largos Peckerman corre a diez y lejos Klik Klik en el último lugar en los últimos ochocientos de carrera, Mara adelante Dana de segunda, dos cuerpos, sustantivo a cuatro avanza Restolín y se va a colocar tercero, a tres cuerpos y medio de la puntera enseguida primera dama, a siete largos Peckerman a nueve, Klik Klik a doce en los últimos quinientos cincuenta, Mara sigue en punta, a dos Dana, a cuatro Restolín, a siete sustantivo va a girar la última curva, Mara adelante, Dana a dos en el tercer lugar Restolín, faltan trescientos, Mara adelante, Dana cuerpo y medio faltan para la meta doscientos veinte, Mara se desprende, a tres Dana, por fuera Restolín faltan ciento veinte, Mara adelante, Restolín a tres, Mara adelante, Restolín sigue a tres Mara de punta a punta luego Restolín, parece Klik Klik Dana, Peckerman, primera dama sustantivo y así llegaron ¡Gracias! ¡Gracias!